Efectivamente, estoy muy bien acompañada porque nos traen grandes noticias para poder ir a ver una presentación que va a estar de verdad espectacular. Está conmigo Dana Yaretzi Toala Fernández y Bielka Yajavi Aquino Ortega, Mareli Jocelyn Velázquez Hernández. ¿Lo dije bien? Sí. Bueno, y vamos a hablar precisamente de la noche de las almas de Shivalva o Shivalva a las Catrinas. ¿De qué se trata, Dana? Quiero comenzar contigo. Bueno, es un evento que de parte del plantel nosotros construimos, participamos docentes, alumnos, padres de familia. Son diferentes números que conforman una misma obra y tratamos de representar más o menos lo que es México y sus raíces. De ahí el nombre de Shivalva, que era el nombre que se le daba al inframundo de parte de los mayas. Excelente. Quiero comentar también que son alumnas del COVAX 35 y que en estas presentaciones que van a tener participan chicos de todos los semestres y como bien lo acabas de comentar, docentes y también padres de familia. Bielka, platícame, ¿cuándo se va a llevar a cabo esta presentación? ¿Cuáles son los horarios? Bueno, se va a llevar a cabo el 25 de octubre a las cinco y media de la tarde y dura aproximadamente de una hora y media a más. Están invitados todos, por supuesto. Pues sí, están invitados todos, la entrada obviamente es gratis y pues si gustan venir personas de otros lados, pues claro, están invitados porque pues aquí siempre invitamos a todos. Por supuesto. Me gustaría, Mareli, que me platicaras también si estas obras que van a presentar todas se representan con trajes tradicionales chiapanecos y por supuesto también si cada una de ustedes me puede decir de dónde es el traje que portan. Sí, pues sí, los trajes son de Chiapas, yo vengo representando a los sotil, pues estos son de los saltos de Chiapas, ¿no? Pues este es un espectáculo donde se mira la cultura, la tradición de nuestros indígenas y es muy bonito la verdad esta invitación y pues no se lo pueden perder. Muy bien. Dana, ¿me puedes decir también de dónde es tu traje? Mi traje es de la cultura tojolaval, de la parte del sureste del estado de Chiapas. Y el tuyo, Bielka. El mío es el Tal y proviene de San Cristóbal, pero pues también son de otros municipios de aquí, de esto. Ok. Dana, en estas presentaciones todos los personajes vienen vestidos de esta manera, incluso los docentes y los padres de familia, como lo habías comentado. Sí, bueno, dado que son diferentes números, por ejemplo tenemos números de mayas, tenemos personas, alumnos de quinto semestre que participan de mayas. Sus trajes son como taparrabos, están sin playera y tienen patrones de pintura que representan a los mayas. Tenemos también, representamos a lo que fue la colonización más o menos de México. Tenemos a sacerdotes con sus respectivos trajes, monaguillas, rezadoras. También involucramos lo que fue la época del porfiriato, cuando Porfirio Díaz quería como implementar una sociedad francesa. Y con esto tenemos un número donde catrines y catrinas pues danzan. Las catrinas tienen unos hermosos trajes, unos hermosos vestidos elegantes, grandes. Y los catrines pues sus trajes que acompañan al color de las catrinas. ¿Cuántas obras se van a presentar? Alrededor de seis más o menos. Es como mostrar cronológicamente cómo es la historia de México. Excelente. Me gustaría que hicieras la invitación para todas las personas que nos ven a lo largo y ancho del estado de Chiapas para que asistan y vean precisamente esta presentación de los alumnos, de los docentes y padres de familia del COVAX 35. Bueno, pues los invitamos este viernes 25 de octubre a las cinco y media de la tarde en el Parque Bicentenario ubicado entre Primera Avenida Sur Poniente 1336, Colonia La Lomita, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Este solemne evento será llevado a cabo por nosotros los alumnos docentes con ayuda de la maestra Ana María del Socorro Gutiérrez Jiménez y el maestro Fabián C. Peda López de nuestro plantel. Muy bien, muchísimas gracias Dana, Bielka y Mareli por haber estado con nosotros, por traer esta invitación para este viernes como lo acabas de comentar. Muchísimas gracias y mucho éxito. Muchas gracias.